En marzo de 2005, Darkworks, con el patrocinio de Ubisoft, invitó a los jugadores a subirse a bordo de un ballenero ruso donde vivir una de las pesadillas en alta mar más acongojantes del mundo de los videojuegos, Cold Fear. Darkworks fue bien conocido por su sobresaliente Alone in the Dark, The New Nightmare, el que para muchos fue el último gran episodio de esta mítica franquicia, considerada como una de las semillas de las que brotó el popular género del survival horror. Este estudio parisino también fue quien se encargó de las primeras etapas de desarrollo del hypeado survival I Am Alive, que llegó digitalmente en el 2012 a PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El viaje que emprendió Darkworks hasta encontrar el camino que los condujo a Cold Fear recorrió distintas sendas y con diferentes compañeros de marcha. En 2001 el estudio comenzó a trabajar para Capcom en un título inicialmente llamado USS Antártica, que posteriormente fue rebautizado como Lost Mantis. Aquel programa estaba enfocado en el género de la aventura de acción y destinado a ver la luz en PlayStation 2 y la primera consola de Microsoft. Sin embargo, por algún motivo, Capcom decidió cancelar el proyecto. El siguiente socio de Darkworks fue Nanko, para quien estuvo elaborando un juego llamado Time Crisis Adventure, del que solo se pueden contemplar algunos conceptos artísticos, ya que una vez más, otra editora desechó el trabajo del estudio de París. Fue entonces cuando Ubisoft entró en escena y bajo su paraguas reformó aquel material hasta moldear un nuevo survival en tercera persona. La trama de Cold Fear arrancaba con un equipo Navy SEAL abordando un ballenero ruso en el estrecho de Bering. Mientras exploraban la nave, el equipo era atacado por unas violentas criaturas que acababan con todos los militares. El supervisor de la misión, un agente de la CIA llamado Jason Bennett, solicita la ayuda de cualquier autoridad norteamericana próxima a la zona que pueda investigar la pérdida de comunicaciones con sus hombres. La llamada de radio es recibida por un barco guardacostas estadounidense que inmediatamente se dirige al encuentro del ballenero ruso. Los agentes se dividen al subir a la nave para investigar y en aquella incursión, Tom Hansen pierde a sus compañeros, cuyos desgarradores gritos de espanto ante el horror de la muerte fue lo último que escuchó de ellos. Solo ante una amenaza desconocida, Hansen se ve forzado a eliminar a la tripulación rusa superviviente presa de un pánico que turbaba su raciocinio. El guardacostas no tardaría en ser atacado por unas criaturas conocidas como Exocels, una forma de vida parasitaria descubierta accidentalmente en una plataforma petrolífera y cuyo potencial como arma biológica no tarda en ser investigado por unos científicos rusos, liderados por Viktor Kansky. El desarrollo de los Exocels y la experimentación con humanos cuenta con la implicación de un destacado miembro de la mafia rusa, el coronel Dmitry Yushupov, dueño de la plataforma petrolífera donde se hallaron estos organismos y que chantajeó a Kansky secuestrando a su hija, Anna, quien era salvada en el carguero por Hansen y con quien terminaría formando equipo para poner fin a esta terrible amenaza biológica. El protagonista del juego, Tom Hansen, inicialmente iba a ser un miembro de los Navy Seals, probablemente el único superviviente de aquel ataque de Exocels que contemplamos en el arranque del juego. Su aspecto varió con distintos looks hasta llegar a su rubia apariencia final. Por su parte, el personaje de Anna fue conocido como Irina Yersenko, una sensual agente del servicio secreto ruso, posteriormente rebautizada como Lupna, hasta finalmente convertirse en la hija de Viktor Kansky, pasando por una buena variedad de diferentes diseños visuales. La trama de Cold Fear podía llegar a meterse en un saco de clichés propios de esta clase de juegos, pero el programa de Darkworks fue capaz de seducir a los amantes del género con una propuesta que se sustentaba en un sólido gameplay, desarrollándose, al menos la primera mitad del título, en un escenario recreado de una forma inusual. Y todo aderezado con un toque gore que terminaba de darle ese regusto que tanto adoran los amantes de lo macabro. Quienes han jugado a Cold Fear, sin duda alguna, recordarán la parte del ballenero como la más memorable del programa. La nave estaba a merced de un embravecido mar en mitad de una violenta tormenta, lo que hacía que la carga del barco se moviera con las embestidas del oleaje, incluyendo a los propios personajes. Había que tener una gran precaución encubierta para evitar caer de la nave y ser engullido por las negras aguas. Para dotar de una física creíble al movimiento del barco, Darkworks desarrolló una tecnología que bautizaron como Dark Wave, además de tener que enfrentarse y resolver numerosos problemas con la cámara y elaborar una gran cantidad de animaciones para las reacciones de los personajes a la física del barco. Jugablemente, Cold Fear mezclaba acción y survival donde teníamos que resistir a tiroteos, coser abalazos a los exocels o recolectar ítems para avanzar. Hansen tenía una resistencia física limitada, representada por una barra que se podía agotar al realizar acciones como correr, mientras que el arsenal disponible contaba con la clásica pistola, la potente escopeta táctica, la ametralladora MP5, el fusil de asalto Kalashnikov, un lanzagranadas de 40 milímetros, el bestial y práctico lanzallamas y un arpón de dardos, permitiéndonos movernos mientras apuntábamos tanto de pie como en cuclillas. El entorno, además de contar con diferentes peligros, podía ser aprovechado para dañar a los enemigos. Válvulas que liberaban petróleo que podíamos hacer arder o liberar vapor comprimido, extintores a los que disparar y hacer estallar, barriles explosivos, transformadores que podían provocar descargas eléctricas o incluso podíamos encontrar minas láser. Si aún así algún exo nos ponía las zarpas encima, podíamos llegar a repelerlo con un movimiento denominado disparo crítico, cuya correcta ejecución podía culminar en un sanguinolento final, sin olvidar la posibilidad de reventar bajo nuestras botas los cráneos de algunos infectados. La variedad de enemigos nos obligaba a utilizar unas tácticas u otras, así como el uso adecuado de algún arma concreta para poder vencerlos con más facilidad. Los exocels podían clasificarse en mutantes, humanos infectados arrastrados por un violento carácter homicida, incluso algunos de estos, los más feroces, debían ser ejecutados reventando sus cráneos, donde se albergaba el parásito. Los exosombras eran criaturas voraces con un sentido de la visión desarrollado para ver a la perfección en la más tensa oscuridad. Los exoespectros podían fundirse con el entorno y cazar a sus desprevenidas víctimas. Los exomasa eran mutantes deformes que poseían una fuerza descomunal. Y finalmente, de los ex sonidos, surgían los parásitos cuya función vital era encontrar cuerpos en los que hospedarse. La banda sonora del juego corrió a cargo del compositor Tom Salta, quien ha trabajado en videojuegos como la franquicia Tom Clancy Ghost Recon, Red Steel, Crackdown, Halo, Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas o en la tercera temporada de Killer Instinct. Aunque también hay que destacar que el tema de Use Your Fish, Not Your Mouth del controvertido Marilyn Manson, icono musical de los 90 dentro del metal industrial, se podía escuchar en Cold Fear. En 2006 saltó la noticia de que Avatar Films y Secret Agent Productions habían adquirido los derechos para realizar la adaptación a la gran pantalla del juego de Dark Works. Sin embargo, parece que aquel intento de dar vida en el celuloide a los exocells no pasó de meras intenciones plasmadas en el papel. Dark Works cerró sus puertas en 2011, siendo I Am Alive el último juego que llegó al mercado en el que participaron, pues el desarrollo de este título finalmente cayó en manos de Ubisoft Shanghai, mientras que Black Death, el último programa en el que trabajaban, destinado a Playstation 3, Xbox 360 y PC, fue cancelado a causa del cese del estudio parisino. A muchos fans les sorprenderá que Cold Fear no fue un éxito comercial. En Yankeelandia, la suma de todas las copias vendidas entre las tres plataformas en las que fue lanzada el juego, es decir, Playstation 2, Xbox y PC, no llegaba a las 70.000 unidades. Por otra parte, la llamada prensa especializada tampoco dio una sentencia unánime sobre Cold Fear, un título que pudo servir de aperitivo a los usuarios de Playstation 2 hasta la llegada, sin el harakiri de Mikami, de la conversión del fantástico Resident Evil 4 que causó furor entre los usuarios de Gamecube a comienzos de aquel 2005. La aventura de Tom Hansen, haciendo frente al horror a bordo de aquel ballenero, nos dejó a muchos unas sensaciones impagables, tratando de sobrevivir en aquella nave a la deriva, mecida en los brazos del terror, siendo este juego un título recordado con estima por los auténticos amantes del género.